Primero que nada, ellos tenían interés en ver cuál era el menú que yo iba a sugerir para ver si le hacían cambios o lo aceptaban. Dichosamente no le hicieron ningún cambio, entonces una vez que el menú fue aprobado por la Casa Blanca vinieron personeros de la Casa Presidencial a probarlo y también para ver la presentación de los platos. Ya pasado eso, entonces siguieron las compras. El día martes tuve una cita en el Teatro Nacional con el jefe de seguridad alimentaria del señor Obama y otra persona más del mismo departamento. Ahí les volví a explicar todo el menú y ellos me dijeron que el propio día ya iban a estar dos de los chefs ahí para que yo estuviera en contacto con ellos. Y en efecto, en un momento, cuando ya subí al foyer, se me acercó un muchacho muy joven, los dos muy muy jóvenes, a decirme que ellos iban a estar ahí. Y en efecto, estuvieron ahí parados en el cuarto que nos asignaron, viendo todos los montajes de todos los platos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!